Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí de verdad No dudes, allí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí Camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder En el fondo de mi ser Búscame en ese sitio Donde tú sabes Fuera el mundo completo Para los dos Sino en aquella capilla Donde juramos Allí delante de Dios Nunca decirnos más Adiós Búscame en el fondo Donde te veas Huellas de mi llanto Donde nunca imaginé Donde nunca imaginé Que estuve aquí Si no me encuentras Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Búscame donde veas Huellas de mi llanto Las huellas de mi llanto Donde nunca imaginé Que estuve aquí Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Donde nunca imaginé Donde nunca imaginé Donde nunca imaginé